Bueno, vamos a probar a Polo otra vez. La última vez perdí contra una Zila estrepitosamente y no lo volví a tocar. Ahora estamos contra un Agni. Al cual deberíamos ganarle el... ¡Qué mal he cargado la pasiva, tío! Nice. ¿Me castigarán por hacer la first? ¡Qué raro! ¡Qué raro, tío! ¡No me han castigado! ¡Qué raro, tío! En fin. Terminamos esta vaina ya. Vamos a hacernos el Ashi ahora. Ahí, no te quiero tirar... Bueno, ahí va. Ups. Vamos a hacernos una Ashi early. Y... Luego nos hacemos el Kusari Executioner. Y no sé qué mal, la verdad. La First y el Red. Dicha. Un hombre nuevo, tío. Un hombre nuevo. Tío, en verdad, con el Trance. Puta, tío. No puede ser que falle ese uno. Pensaba que me iba a dasear. Voy a caer. Y voy a ultear. Dos enigas. ¿Cómo me lo he llevado? No sé ni cómo me lo he llevado Voy a darme esto que no tengo maná, tío Ni para tirar un combo entero, tío Voy a quedar rápido Para el red No, de hecho no Porque bien lo estoy haciendo, tío ¿Me han secuestrado o qué? ¿Me han lavado el cerebro, tío? Me han quitado toda la mierda que tenía Bueno, espérate Que se ha ganado muy pronto Me quería gastar la medica, tío Y ni baiteándome La tira el cabrón Vale Vamos a pillarnos el Ashi ya Y voy a voltear a las midcamps, I guess Joder, qué daño No creo que el pavo tenga full... Ah, pues sí, tiene full breastplate ya Bueno, ahora tenemos que tener un poquillo de cuidado Pero vamos Tampoco nada del otro mundo Vamos a quedar ya por full... Por el Genji 2 Y voy a ver si puedo invadir Ese blue O hacerme un fire rapidito Habrá que ver ¿Qué es ese último ítem que tienes? ¿Qué último ítem? Ah, el gooseberries Es como un golden bow ¿Qué es ese último ítem que tienes? No Joder, qué bien lo estoy haciendo Párame, 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 párame Qué bien lo estoy haciendo, tío Por favor, eh Se viene buen día Se viene buen día Se puede venir buen día Bien, 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 bien Cositas, cositas, cositas Vale, me baqueo Pidamos kusari Ulteo Va a pillar un guarda para atacar los huevos No me ha visto el pavo, creo Y vamos a estar activos ahora para el red No sé si me puedo hacer esto Joder, se le ha sudado Se le ha sudado Así que bien Ahora vamos a presionar nosotros El pavo nos está haciendo divina Y crea su error Porque no me puede matar nunca Bueno, no sé si troleo Sí, evidentemente Pero visto lo visto Eso no es una nueva posibilidad Madre mía Cómo me voy a meter en el Skipper Branch Por el culo Ah Corre, 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 corre Y de esa inbound Estoy fallando bastantes básicos No te pases, cabrón Pero sí La verdad es que el game va bastante bien Estoy bastante concentrado Voy a hacerme ejecutiones ya full Para tocar los huevos Y me voy a hacer un Skipper Branch ahora Y luego de último No sé si hacerme el Obow O qué coño hacerme, tío Porque el King's evidentemente Me va a hacer un Domi Pero no sé si me da para el No sé si me va a dar para el Para No sé cuánto ataque pide No sé cuánto ataque pide al Domi Me va a hacer una Toxic también Correcto Ya he esperado para el Ready ya Espero que se me queda, tío Qué putada Pensaba que lo mataba O voy a ir para el finish Sí, for sure Para llegar a quedar Me ha pillado el Silver Branch al 2 Va a ir muy bien Para la pasiva y tal Se ha pillado Medi-Coollands Demasiado pronto Pues tampoco Bueno A ver Sí que le puedo sacar mucho partido Está haciendo adivine ya Me toqué los huevos, tío Me voy al Fire Creo que el Pavo estaba viniendo, ¿no? Ah, pues no estaba Joder, tío Pensaba que había ido por aquí Me caigo Ah, y esto es muy caro Joder Ven para no, ven para no Vamos a esperar y ya Total, desperdiciar un Red A quién le importa Hacer tiempo para que salga el Divine A quién le importa Y yo el Pavo O sea, me podía haber dado tiempo A hacerme 28 Fires Tío, el Pavo se le ha sudado Cabrón Vale Voy a ir ahora Mira ese Power Papá Dame, 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 dame Rico, rico Puta, tío Le estaba spameando el 4 Pero no lo tengo, tío Bueno, vamos a tirarle el Fenix ya Buen daño Voy a pillarme ya para el Red A ver si el Pavo no se pilla el Blink Aquí justo Vamos a verlo ahora con la Wave Anyways A ver, no se ha pillado A ver, lo obligaba a quedar ahí bien Y me da tiempo a pillarme el Lobo De aquí de último La verdad que no se que coño me ha pasado Creo que ha sido por ir al Fisio, tío Me ha reventado Me ha reventado, tío Me ha reventado Me ha quitado el estrés De 4 hostias que me ha dado en la espalda No se si era un Fisio O si era tortura Pero bueno Yo creo que ha debido ser eso Voy a darle presión aquí al Pavo No se si es No tenía que haber dado eso Tengo que tener cuidado ahora con el Dash Qué estúpido la media de cooldown, tío Qué estúpido la media de cooldown En fin Le he fallado Hay habilidades que no tenía que haberle fallado Así que Ha sido Mi culpa, evidentemente Vamos a Vamos a reiniciar ahora Con la Con la Poti de 3 Con la Poti de 3K Ojalá Con la Poti de 500 Con la Beast Tier 3 Y Supongo que me puedo poner agresivo Con el Blink y tal Para el Fire Para el Red y demás Estamos llegando al punto Donde Agni me mata De un combo Así que Tengo que tener cuidado Tampoco quiero perder El Payati me da el Red No sé si me da tiempo A hacer esto Vale, bien Disappear Stare to the Abyss Emotional Whelming force Disappear Stare to the Abyss Ah, es que es de imbéciles, tío De verdad Es de imbéciles, tío Tendría que haber dashado para el Fenix Y ya, tío He troleado Volvemos a lo mismo de siempre Volvemos a lo mismo de siempre, tío Sí, tío Cómo actúa como Fatalis ¿Te refieres a que te da muy buen speed o qué? El 2-3 Abroach Pero son físicas, ¿no? Ah, ¿no distingue? Y gano, tío Aleluya Tío, no sabía que era la mágica, tío Pensaba que eran solo físicas Cuando han cambiado eso Eso seguro que lo han cambiado Cuando estaba baneado, tío Pero sí, no distingue Es verdad No lo sabía, tío ¿Hace 3 parches o 2? No jodas Pues ni idea, la verdad Perdona Erisa Tres 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 Son